Oscar de los Jonses 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 Tuve que partir y apenas desistí a caminar con mi dolor Era que el amor no me dejaba continuar Y mordí mis labios para no llorar Y sé Morenita yo te estoy queriendo tanto En mi pecho te quedaste para siempre Entiré gente que viene y que va Tu ausencia se siente mal Morenita cuánto añora estar contigo Si tienes tan soledad me estoy muriendo Y yo no entiendo como sucedió El destino de tus brazos me arrancó Es el grupo dominio Morenita yo te estoy queriendo tanto En mi pecho te quedaste para siempre En mi pecho te quedaste para siempre Y yo no entiendo como sucedió El destino de tus brazos me arrancó Y bailabas a la antigüita Que bonita se ve ya mira que la miré Y me sonrió Y me sonrió Y me arregla mi modo Pero a la antigüita bonita A la antigüita Serenatas de besos Con ese cardita Tengo mucho amor en mi vida Pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita A la antigüita Usted no es social Es un privilegio Si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Y se dice Es que si lo que quieras Yo le entrego todo Yo sabré cuidarla mi amor Que adivina mi modo Pero a la antigüita bonita A la antigüita Serenatas de besos Cures y carditas Tengo mucho amor en mi vida Pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita A la antigüita Usted no es social Es un privilegio Si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Es que si lo que quieras Yo le entrego todo Yo sabré cuidarla mi amor Que adivina mi modo Pero a la antigüita bonita A la antigüita Serenatas de besos Cures y carditas Tengo mucho amor en mi vida Pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita A la antigüita Usted no es social Es un privilegio Si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita ¿Qué cosa? Pero a la antigüita ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Vengas a bailar Grupo Dominión La gente de Peñasco Saludos ¡Vengas a bailar! Eso Tu sabor de tu padre ¡Animena! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Suscríbete! 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 Es el Grupo Dominion ¡Hola, minería! Fíjate en esta bonita noche, vamos a bailarle ¡Uy! Es el Grupo Dominion ¡Bien más! Corazón, salvó, salvó ¡Uy! 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 ¡Ya nos estamos despidiendo, mi gente! Es el Grupo Dominion Es el Grupo Dominion Es el Grupo Dominion Gracias Hasta la próxima Bonito público de Boca Nos vemos Muchas gracias Que Diosito me los bendiga Gracias